Cien minutos de sexo y se van, cómprate algún abrazo y verás que es de hielo y te vas a quemar. Yo quisiera ayudarte, darte un traje de coraje, los recuerdos que se callen, que el futuro está adelante. Si mi aliento te sirviera, yo daría lo que fuera a los huecos que te falten, coge aire, coge aire, coge aire, coge aire. Me han dicho que te han visto pagando por las calles, cargando con tus peras, y yo sé que es por ella. Las marcas que te quedan, el tiempo se lo lleva, la vida es un trapecio disfrazado de fiesta. Que te dan cien minutos de sexo y se van, cómprate algún abrazo y verás, que es de hielo y te vas a quemar. Yo quisiera ayudarte, darte un traje de coraje, los recuerdos que se callen, que el futuro está adelante. Si mi aliento te sirviera, yo daría lo que pudiera, a los huecos que se falten, coge aire, coge aire, coge aire. Coge aire, coge aire. Yo quisiera ayudarte, darte un traje de coraje, los recuerdos que se callen, que el futuro está adelante. Si mi aliento te sirviera, yo daría lo que fuera, a los huecos que te falten, coge aire, coge aire. Coge aire, coge aire. Give me, give me, give me, give me todo el poder, So I can come around to hold a... Dame, 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 dame todo el poder, para que te demos en la mano. Give me, give me, give me, give me todo el poder, so I can come around to hold a... Gracias.